Ay Dios mío, pero a ver, da una vuelta, da una vuelta. No, no, si es una butaca por tu madre. Ay Dios mío, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. No vaya, contigo se rompió el molde mi hermana para que lo sepa. Otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Qué hilo dental, hilo dental, una soga de banco lo que te hace falta. ¿Qué estás haciendo? Perdón doctor, estaba analizando a la paciente. ¿Qué analizando? ¿Qué nada? Señorita, usted váyase a mi privado que yo luego paso a analizarlo a usted solitito. ¡Mamá, no es sueño!